¡Suscríbete al canal! Media cucharadita, azúcar en polvo para espolvorear el secador donde se va a enrollar el pionono, media taza, y crema chantilly y fresas al gusto. Pionono relleno de crema chantilly y fresas. Para el pionono, 5 huevos a temperatura ambiente, separar las claras de las yemas. Azúcar blanca granulada, 3 cuartos de taza. Harina sin preparar, 2 tercios de taza. Esencia de vainilla, una cucharadita. Sal, media cucharadita. Azúcar en polvo para espolvorear el secador donde se va a enrollar el pionono, media taza. Y crema chantilly y fresas al gusto. Una vez que tenemos en el horno ya por estar nuestro pionono, vamos a poner un secador limpio y vamos a ponerle azúcar en polvo que lo cubra porque ahí vamos a voltear el pionono para poderlo enrollar en el secador. Bastante azúcar en polvo, que de verdad es media taza, lo vamos a ponerlo por acá. Luego, acá tenemos nuestro palito de facusa que es una maravilla donde vamos a medir si es que ya está listo el pionono para sacarlo del horno. Sale limpio, quiere decir que ya está. Entonces vamos a sacar. Ahora sí. Es más, ya vemos los gores, estos un poco más doraditos. ¿Ven? Ya sabe, palito limpio. Eso es importante para que ustedes vean. Entonces vamos a tomar nuestro molde de silpa con mucho cuidado, que no nos vamos a quemar y lo vamos a poner boca abajo. Encima del azúcar en polvo. Y vamos a levantar acá. Para que caiga, porque te vamos a sacar una espátula. Para que caiga nuestro pionono. Como quema, 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 quema. Vamos a pelar el silpa, como ven acá. Si queda un poquito más de acá, lo sacamos. ¿Ven? Estos pedacitos a veces quedan, no pasa nada. Lo vamos a sacar. Y lo vamos a poner acá para que enrolle bien. Eso ya se quedó ahí, no pasa nada. Eso también, así que no va a afectar a nuestro pionono. Entonces luego ahorita agarramos y lo damos vuelta así. Calientito. Así lo guardamos. Hasta que se enfríe un poquito. Entonces va a quedar frío en este sentido, para que cuando esté frío y lo enrollemos no se parta. Si no, ahora cuando lo vamos a desenrollar y lo rellenamos con la crema chantilly y las fresas, no se nos rompe. Con todo esto nos vamos al tercer bloque para ver cómo lo vamos a servir, decorar, maridar, todo. Nos vemos en dos minutos. Gracias. Gracias por ver el video.